El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género y son ya casi 20 los años que venimos celebrando desde el Área de Igualdad distintas actividades. Sabéis también que siempre nos centramos en dos que consideramos esenciales porque siempre hemos estado enormemente preocupados y concienciados con el tema de la prevención en edades, sobre todo, cada vez más tempranas. Por eso pusimos en marcha, hace tres años, esta sería la tercera convocatoria, el concurso escolar de dibujo, actividad que continuamos e insistimos en ella. ¿Por qué? Pues porque ha tenido muy buena acogida durante estos dos años anteriores en todos los centros escolares de Linares, porque de verdad que es un gustazo, un enorme placer trabajar en este tipo de materia, en la lucha contra la violencia de género con niños de edades tan tempranas y ver la vida desde otra perspectiva y desde otro punto de vista, que es el de los niños y el de la inocencia y el de la ingenuidad que tienen. Ponemos en marcha también otra actividad que la celebramos por décimo tercera vez, el concurso literario Carta a una mujer, en el que os presentamos también las bases en cada uno de los concursos que se convocan, el escolar Retrato de una mujer y el concurso literario Cartas a una mujer. Son prácticamente iguales que la de todos los años. En el concurso literario cada trabajo, que debe versar lógicamente sobre el tema de la violencia de género, puede ser de cualquier género literario, poesía, narrativa, cualquier tipo de género, y con una extensión mínima de un folio y máxima de cinco. El plazo de presentación queda abierto desde este momento y de término para la presentación de sus trabajos el próximo día 13 de noviembre. Se constituye, queda también constituido un jurado, cuasi profesional, en el que están creo perfectamente representados todos los sectores sociales implicados en esta lucha contra la violencia de género, como son los medios de comunicación, el área de igualdad, en este caso del Partido Popular de Linares, el sector educativo con algún profesor y participantes de otras ediciones anteriores. Esperamos, y aprovecho esta ocasión para pediros también a vosotros, a los medios de comunicación, sin los cuales la difusión sería imposible, que nos echéis una manita en este sentido y deis la máxima difusión posible a la convocatoria de este decimotercer certamen del concurso literario Cartas a una mujer, que está dotado también, como siempre, con tres premios. El primero, 300 euros, el segundo, 150 euros y el tercero, un osequio. En cuanto al concurso de dibujo escolar, que se convoca por tercer año consecutivo bajo el título Retrato de una mujer, las bases son prácticamente iguales, similares, iguales a las de años anteriores. Se distingue en tres categorías, categoría alevín, infantil y juvenil, de forma que comprende a niños desde cinco años prácticamente hasta cerca de los 15. El primer premio está dotado con un diploma, una tablet y material escolar, el segundo premio con un diploma y material escolar y el tercero también con diploma y material escolar. Animar y dar las gracias por la acogida que tuvo el año pasado en los distintos colegios de la ciudad de Linares esta campaña y animar a que sigan participando nuestros niños. Creemos que la mejor, el mejor esfuerzo que podemos hacer es precisamente ese, trabajar con los niños en la lucha contra la erradicación de la violencia de género máxima, si tenemos en cuenta que, por desgracia, cada vez son más jóvenes las mujeres que sufren la violencia de género. Sí me gustaría, antes de finalizar, no solo por presentar estas actividades, dar algunas cifras. Me gusta siempre, aunque sean muy escuetas, por no aburrir y extraer unas conclusiones mínimas de esas cifras. Según las últimas estadísticas publicadas a fecha 18 de septiembre, las mujeres asesinadas a dicha fecha son un total de 30. 30 mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. De ellas, siete en Andalucía. Si los comparamos con las cifras del año pasado, en el 2014 fueron un total de 54. En el 2013 exactamente igual, 54 las mujeres asesinadas. Y en el 2010 fue un año fatídico y negro, porque se alcanzaba el máximo de 73 mujeres. Entonces, vemos que a lo largo de estos últimos cinco años sí ha ido descendiendo, gracias a Dios, y progresivamente, aunque sea un poco, pero poquito a poco vamos consiguiendo, gracias a la unión y a la suma de fuerzas y el esfuerzo de todas las mujeres y hombres de España. Y desde luego, gracias a que desde todas las administraciones públicas, la central, la autonómica y las locales, estamos aunando esos esfuerzos. Y por eso se presenta este año, y tenemos desde el Gobierno central, un especial interés en que se haga esa lucha contra la violencia de género desde la unión, desde el consenso y desde la solidaridad. Se presentó hace pocos días una campaña a nivel nacional, presentada por nuestro presidente, por Mariano Rajoy, bajo el lema Únete. Esa campaña lo que pretende, tiene el objetivo primordial de conseguir que seamos un único corazón, una única cabeza, las que luchemos unidas contra la violencia de género. Vuelvo a reiterar que solo desde la unión, desde el diálogo y del consenso, conseguiremos algún día que ese logro y ese objetivo de que el número de mujeres asesinadas sea cero se haga realidad. Ojalá dentro de cinco días, las cifras de cinco años, las cifras vayan descendiendo, como estamos viendo que paulatinamente lo han hecho en estos últimos cinco años. Vemos, por otro lado, que el número de denuncias también va aumentando paulatinamente. Durante este primer trimestre del año 2015, han sido un total de 30.293 denuncias presentadas por las mujeres víctimas de violencia de género ante los juzgados y tribunales de España. Han sido de ellas órdenes de protección solicitadas y acordadas por los juzgados 8.408. A esas órdenes de protección podemos sumar en ese primer trimestre de 2015 1.275 medidas de seguridad de otro tipo, pues por la colocación de dispositivos, pulseras y otro tipo de dispositivos telemáticos. Vemos aquí también un incremento considerable de un 7% en el número de órdenes de protección acordada, si comparamos este primer trimestre de 2015, con un total que he mencionado antes, de 8.408, con el primer trimestre del pasado año 2014, que fueron 7.867 las órdenes de protección acordada. En definitiva, un incremento de 541 órdenes de protección más. Sin duda, esto es el resultado del esfuerzo del trabajo de todos estos últimos años, en los que los distintos gobiernos, sea del color que sea, han trabajado unidos, concienciados y preocupados desde el diálogo y desde el consenso. Por eso, desde el área de igualdad del Partido Popular, presentamos una última iniciativa, que va a ser precisamente que en aras de ese acuerdo social logremos, en la ciudad de Linares, una moción que se presente y se apruebe ante el Pleno de Linares, una moción que cuente con el consenso político, no solo de los partidos políticos, sino con el consenso de los colectivos sociales que forman parte del Consejo Local de la Mujer. Así se lo hice llegar y saber a la concejala de igualdad en la última sesión plenaria, porque se empeñó en que, por su cuenta, presentar una moción en materia de violencia de género, cuando en los mismos días se estaba discutiendo y debatiendo en el seno del Parlamento andaluz el elaborar una moción de consenso entre todos los partidos políticos y en la que tuvieran participación los sectores y los colectivos de mujeres a través de sus correspondientes mesas. Se logró ese acuerdo unánime y se aprobó finalmente, en fecha 7 de septiembre, una moción conjunta. Pretendemos desde la Igualdad del Partido Popular que en el próximo Consejo Local de Mujer seamos capaces de lograr de manera definitiva, tajante, un acuerdo social y político entre todas las asociaciones que están allí representadas de mujeres, vecinales y partidos políticos.